So anoche, señora en su casa, esté muy atenta, pillamos a Singri Alegría, ¿adivinen con quién? ¿Con quién? Con Alonso Quintero, estreno de la película Club, que estuvo buenísima, dicen, y ahí están, románticos, juntos... ¿Era de tanto? Nadie lo había pillado, es exclusivo de secreto a voces. Pero quizás eso podrá. No, mira cómo están, mira la imagen. Sí, la podrá. Nadie había tenido este paparaceo, nosotros estuvimos ahí, están del bracito, juntos, todo el rato... Entonces esto confirma, y requeteconcha confirma el romance. Oye, pero el sueño, uno que tiene 20 años, soñaría conectar con Sigri, si ella es Mils, ¿te puede decir eso? 30 años comiendo barrillazo. ¿Qué, perdón? En Mils. ¿Qué es eso? No lo diga, no lo diga, no lo diga. Después te explico. No lo diga. Oye, estas imágenes no las tiene nadie, estuvimos todo el rato paparaceándonos, de hecho periodistas que estuvieron ahí, vieron que había una relación muy cordial, muy amoroso los dos. Perdón, van de la mano. Están como del brazo, juntos, caminando. Acaramelados. Acaramelados. Están acaramelados. Acá. Oye, está el poeta ahí arriba. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Acaramelados. Acaramelados. ¿A qué? Acaramelados. Acaramelados. Es verdad. Acaramelados. 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 Se hacen cariño en el pelo. Creo que ahí las imágenes van tomadas de la mano. Oye, pero qué raro. Oye, pero es que, no sé, uno ve a la Zingri y... Zingri. A la Zingri. Zingri. A la Zingri. Y yo no me imagino con eso. Es que llega este otro y me pone la R al estar así rando. ¡Clar! Voy a ir con la R. Yo no me imagino esta relación de ellos dos. Es como rara. Es que es lo que... Esa diferencia de edad, al estar nadie, a los actores. Mira, a mí, a los actores. Es que lo comentábamos. Yo creo que más allá de una relación seria, como que vaya a la puerta por lolear, se vaya a proyectar. Ella puede que se separó hace muy poco. Y, obviamente, cuando uno se le paga, la autoestima queda un poco abajo. Así que mejor un bálsamo para uno. Un bálsamo. Un bálsamo para el cuerpecito. Entonces, cabrón chico ganoso, entretenido, se puede matar de la risa. Yo creo que eso es. Ella se separó y a él se... Oye, a la vuelta de la tanda, vamos a comentar todo en esto de Loni. Tenemos otras imágenes donde están muy acaramelados. A caramelados. Es más, señora, no va a poder creer porque yo no lo creo, hasta que lo bebí. ¡Hubo relaciones! ¡No! Un foqueteo intenso. ¡Inpenso! No se puede perder esta tanda si no volvemos, pero al tiro con todo lo que pasó en esta relación. Y yo pensé que era mentira. ¡Oh! Oye, la verdad, vamos a no hablar. ¿Se va en moto? Ah, en moto y a Lola. Secreto a Voces. En estos momentos estamos viendo una exclusiva para Secreto a Voces. Sigrid Alegría y Alonso Quintero esta conquista 20 años menor. Se había rumoreado mucho en la televisión. Sin embargo, acá por primera vez usted lo está confirmando por las pantallas de Secreto a Voces. Nos hemos quedado luego de una van premier donde los tortoritos no advirtieron en la presencia de nosotros a la salida del estreno de la película chilena. Ahora lo podemos ver conversando con, al parecer, una pareja, amigos. Vamos a seguirlo, por supuesto, para saber hacia dónde se dirige esta nueva conquista 20 años menor que Sigrid Alegría. Secreto a Voces.